Estamos en la localidad de Penco, en un lugar que tiene muchísima historia. Penco, básicamente, pero lo voy a introducir yo, ustedes saben que yo soy medio tramado, pero tengo a un excelente guía que es Jaime, nos va a contar un poco la historia de lo que fue Penco y que fue básicamente el inicio de Concepción. Así que los invito a recorrer por acá y después vamos a ir a la fiesta de la chilenidad, que hay muchísima comida para probar, no sé si voy a probar toda, pero algo va a salir más o menos. Acompáñenme gente, gracias por mientras, gracias Jaime por recibirnos acá. Gracias Miguel, a ti, y bueno, encantado de recibir a los hermanos uruguayos en la comuna, en la ciudad de Penco, que en buenas cuentas, así como tú lo mencionaste, viene a ser como el territorio fundacional que es la tercera ciudad fundada por los hermanos del territorio de Chile. Así que tenemos mucha gente que pensar que la ciudad moderna de Penco es una ciudad que se recupera luego de muchos desastres naturales, terremotos, maremotos que dejaron todo en el suelo, y eso fue lo que provocó el charlado de la ciudad de Concepción en el día de su límite, ¿verdad? Pero fíjate que es interesante Miguel, cuando se van los habitantes de Penco, de Concepción desde Penco, en Raya de la Mocha, se llevan también a gentilísimos, porque los vecinos de Concepción son penquistas. ¿Y por qué son penquistas? Porque salen desde Penco, ¿cierto? a fundar una nueva ciudad hace 1764, así que hay todo un modelo ahí. Pero la gente que se fue desde acá, no se fue en su totalidad, se fue en su totalidad, ¿y qué se encuentra una gran parte hoy en día originaria de ese entonces? ¿Familias originarias? Sí, porque han pasado muchos años, piensa que el charlado se concluye en 1764, comienza a partir del terremoto de 1765, pero van a pasar 13 años, ¿cierto? donde se van charladando las familias. Yo diría que el 90% de las personas se charladaron, el otro 10% quedó acá, en este territorio destruido, que estaba unido mal traer, ¿cierto? con el maramoto que barre las construcciones muy frágiles, la mayoría de abogues, ¿cierto? de barro con pájaro. Pero se quedan acá, ¿por qué? Porque tienen sustento, acá tienen el alimento, hay muchas familias que viven del mar, de la pesca, del marisco, de los recursos naturales del bosque, entonces no están en condiciones para irse a una zona mediterránea, como es la actual Concepción. Y también tiene otra ética esto, porque la autoridad de este entonces no querían que se siguiera viviendo en Penco, prohibieron el habitar Penco, y para eso se amenazó con quemar las chozas que quedaron, la gente se insistió en quedarse, y luego el cabildo de Concepción empezó a cobrarles arriendo a quienes habitaban Penco para desincentivar que se quedaran acá, pero ninguna medida fue suficiente y la gente se fue quedando, 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 y pasaron muchos años, viene la independencia, ¿cierto? de Chile en 1818, pasan unos años y los vecinos que están ya reunidos, organizados, le escriben a Bernardo Gil de Kelme, el director supremo, para que interceda y lograr entonces que los habitantes puedan vivir tranquilos en sus tierras sin ser objeto de cobro de tributos. Y va a pasar mucho tiempo más, 20 años después, para que otro presidente, Manuel Buenos Piedras, dijera, Penco es declarado Villa, formalmente. Y hasta ahora es una ciudad, ¿no? Penco hasta ahora, pero ahora es una ciudad. Sí, pero ya no es más Villa. No, no, porque son categorías. Ah, más, más. Está el de Lloro, la Villa, la aldea, el lugar, la localidad y la ciudad. Entonces Penco es una ciudad. Las cabañas, bueno, eran muy frágiles y todo, pero ¿qué hay algún resto de eso? No, no, reitero, estamos hablando de fines del siglo XIX. Sí, sí, pero por ahí han encontrado alguna artología o algo así. Lo que sí vamos a ver después un rato más, vamos a ver un mapa, muy interesante, es como el mapa del tesoro para Penco, el coparsanto mundial, que nos da cuenta de qué es lo que hay bajo nuestros pies. Porque Penco es la única ciudad en Chile donde abajo sus pies tienen otra ciudad. O sea, nosotros estamos hoy día aquí sobre otra ciudad. Claro, que es esta la que estamos viendo en la maqueta allí. Esa maqueta es del motor para la moto 1550. Claro, pero no. O sea, que después se reconstruyó esta ciudad arriba de esta. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Esta perspectiva que estamos viendo es la calle que se llama hoy día Calle Freire, por Ramón Freire Serrano, el director supremo. Y ese templo que está cayendo correspondería al Templo Dominico de 1560, donde hoy día se levanta el Liceo Pencoconitán. Y esta perspectiva de bajada, si uno pudiera entrevistarle hacia acá, estaríamos llegando al cerro Bellavista Sur, que es el lugar donde llega Perugaldivia el 23 de febrero de 1550 para siete meses después fundar Concepción. Así que estamos arriba de otra ciudad y me imagino que se hicieran investigaciones sobre restos humanos. Debería haber un montón. Que no se han encontrado. Esta gráfica es la que alguien me decía. Esta gráfica es el Santo Lidiano. Es el mapa del Fiosote. Y se lo debemos a una espía francés. ¿Espía francés? Exactamente. ¿Por qué sea un francés en esa época? Espío al Tiro, Miguel. Este grano de 1712, o sea, a la fecha tiene 312 años. Ya, obviamente esta es una gráfica moderna, pero es el modelo original. Dice acá, el plano de la Villa de la Concepción o Penco. Y firmado por Frencier en 1712. No creo que nadie que le parara ni que el campo dice Villa de la Concepción o Penco. Porque no obstante haberse encontrado de la ciudad como Concepción, en realidad el hispano o cualquier otro rara vez le llamaba al lugar como Concepción, sino que seguían refiriéndose al lugar como Penco. No, Penco. Como el nombre a origen, que es Peguco, y que se descartillaniza en Penco. Peguco significa agua de Pedro. Y se descartillaniza como Penco. Eso no es nada raro, en muchos lugares del mundo, el invasor escucha el nombre, le cuesta pronunciarlo, y lo lleva a su idioma. Por ejemplo, Londres, para los romanos era el Londinio. Y Londin, donde lo toman, de los celtas, le llamaban el lugar Lintín. Por fin del lado, Lintín. Entonces, el nombre aborigen es Lintín, los romanos Lintín, y luego viene como Londres. De tanto, esto no va raro, porque Peguco había avanzado a ser Penco. Entonces, Amadeus Frecier, que lo tenemos acá, él es Amadeus Frecier, es un ingeniero militar francés, pero que, en realidad, viene, en calidad de espía de su rey, a Luis XIV, el rey Sol. Luis XIV le pide que vaya a explorar todas las colonias españolas en América, y hace unos planos, maravillosos, porque pensemos que aquí no hay drones. Sí, no hay nada. Aquí no hay aviones, drones, no hay aerostáticos, ¿cómo es que logra? Aparte, detalle por detalle, ¿no? Exactamente. Y si tú pones el plano de Penco, de hoy, encima de este plano, calzan perfectamente. Muy importante, interesante. Nosotros, los niños, estamos conversando aquí. Ya, esta es la plaza. La plaza, la plaza es esta. ¿Por qué está vacío? ¿Por qué son vacíos? Esto está marcado, porque después te explica, que cada una, especial tiene un número, con una letra. De lo que la auditorio gráficamente, si yo pongo el plano de Penco encima, calza precisamente, aquí está la playa, aquí está la planchada, una cuadra, dos cuadras, el museo. ¿Ya? Lo que está en rayas, son construcciones. Y el templo que vimos, que se cayó, desde el templo dominico, es aquí. Entonces, las imágenes que vimos, es esta bajada. Esta bajada. Incluso más, aquí está la catedral. Y en el esquema, podemos ver la catedral con dos torres, que está acá. Entonces, frente a tu pregunta, Miguel, si han habido excavaciones, investigaciones, claro que sí, hay muchas. Pero, la forma en que uno procede, de manera metódica, es a partir de, ¿en qué lugares creo que hay algo? Con este mapa, sé en qué lugares, creo, que hay algo. El punto 5, acá dice que es, la iglesia de San Francisco, ¿cierto? Los franciscanos. Esa iglesia está ubicada, en la diagonal, con el museo. O sea, si estamos conversando acá, en diagonal, o sea, aquí, a metros, estaba el templo de San Francisco. Y empezamos a hacer un trabajo, con investigadores mexicanos, creo, de la BNAM, que van a ser torna de México. Hicimos sondajes, por su radar, para pedir, en estos puntos, si había anomalías en el perreco. En la anomalía. Y encontramos, muy bien, todos estos puntos. Dos, pero no pudieron hacer el caso. Excepto, en este punto, porque en este punto, había un espacio sin construir, un empate. Y con lo que se llama excepción, tenemos un acuerdo, un protocolo de acuerdo, donde los artiólogos de la excepción, particularmente uno, que vivía el equipo, que es Pedro Andrade, hicimos, con los permisos que corresponden del Consejo de Monumentos Nacionales, los sondajes primero, y después, excavaciones. Y, logramos, encontrar los cimientos, del templo de San Francisco, de 1570. ¿Eso se puede visitar o no? No, porque son campañas turísticas que duran en el verano, después del invierno, o sea, pero en los programas de ayuda. Y para así, excavarnos, necesitamos ya las autorizaciones de los propietarios. Y lo otro es que, en el patio es pequeño, y para acá ahora hay una escuela, y acá hay otro de nuevo. Si quisiéramos excavar todo el templo, tendríamos que romper la goza de una escuela. Ahí detrás tuyo veo como un traje de época, o no sé qué. Todo es un traje de un seminarista, o un monje, porque aquí está también el seminario conciliar. Pensemos que Concepción en Pénico, Concepción en Pénico, es el lugar donde se concentran en un momento todos los poderes de la corona, todos los poderes. Aquí tenemos la gran audiencia, o sea, el poder judicial. Tenemos el cargo de capitán general, que es el responsable de la guerra, Arauco, y el de gobernador. El gobernador es la autoridad política, pero además tenemos la autoridad religiosa, lo mismo. Todos los poderes de la corona estaban en Pénico, en Concepción de Pénico durante mucho tiempo. Por eso que la capital natural que se define por parte de Pedro Aldíguez para regir los destinos del reino de Chile, en realidad no es Santiago, sino que es Concepción de Pénico. Y con un dato no menor, en el siglo XVI todo el transporte se hacía por mar. Todo. Por lo tanto, no tiene lógica tener una ciudad capital que está tan lejos del mar como Santiago respecto del paraíso. En cambio, cuando Juan Mato y Tapastel le dicen en 1546 a Pedro Aldíguez que encontró una bahía perfecta y la describe que encontró la bahía de Pénico. ¿Y perfecta para qué? Para establecer entonces el cuartel general de la guerra de Arauco. Son los terremotos, son los maremotos, luego de la independencia, luego de las guerras civiles la que va a dejar la preeminencia en Santiago y no en Concepción de Pénico. Y eso es lo que provoca que al final se genere la ciudad de Santiago con Copitago y se genere este centralismo que básicamente ha sido un problema para todo Chile hasta la localidad. Está todo como el estado y la capital. Pensando, volviendo un poco al tema de la independencia, si no se hubiera cambiado la ciudad, se hubiera firmado acá. Lo más probable porque, bueno, en todo caso hay un tema también interesante. Cuando hemos hablado fuerte de la ranchada, cuando vamos a ir en un retomazo a hacer esto de la ranchada, y el fuerte de la ranchada se levanta en 1685. Entonces podemos ver aquí una maqueta, esta es una maqueta un diorama que muestra cómo era el fuerte de la planchada cuando llegaban los gobernadores. Ahí está llegando un gobernador con su comitiva, recibió por los vecinos, por una guardia armada, ahí está el fuerte de la planchada, pero respecto a la independencia, Miguel, ¿por qué tomo como ejemplo el fuerte de la planchada? Porque el closer de la independencia de Chile, así como el caso de Artigas para Uruguay, como el caso de San Martín para Argentina, es Bernardo G. Enrique Elme. Bernardo G. Enrique Elme hasta octubre de 1813, va a ser un coronel de milicias, pero por su destacada trayectoria, como un civil, porque era un civil, que tomaba las armas, la Junta Gubernativa le pide que se haga cargo del ejército libertador, el ejército patriota, ¿ya? Y eso ocurre en Penco, en este fuerte de la planchada, cuando O'Higgins toma el mando de las tropas patriotas, es el 2 de febrero de 1814, en ese lugar, el fuerte de la planchada de Penco, y en más, como está escrito por él mismo, en su diario, va a estar ahora, dice, a las 2 de la tarde, el 2 de febrero de 1814, el fuerte de la planchada de Penco, recibo la orden del día, y me nombra como comandante, jefe del ejército de los tabuladores. Ahí nombraste algo que me da curiosidad, ¿cómo sabían la obra en esa época? ¿La obra? No, pero la obra es... La estipulaban, sí, pero... No, la obra es... O sea, activamente, la obra es... Por el sol, pero no, pero yo creo que ya había formas de tener la obra como yo sé. Ahora, otra pregunta que me genera un poquito de duda, porque O'Higgins tuvo el padre y tuvo el hijo. Sí, pero O'Higgins tuvo su padre que también fue gobernador de Chile, el rey del Perú, un holandés contratado por la corona y logró ascender socialmente, jerárquicamente, y terminó siendo el rey del Perú. Con Kiro Higgins tuvo mucha diferencia. Prácticamente, tuvo casi ninguna relación con su padre, Bernardo Higgins. ¿Este que estuvo acá fue el padre o el hijo? No, o sea, el Ambroso Higgins es el padre. No, Ambroso es el padre. Pero también estuvo acá. Estuvo acá porque el que debió hacer el diseño de la nueva ciudad de Concepción fue justamente Ambroso Higgins porque él, su especialidad era esa. El diseñar ciudades, calles, solares, él fue parte de su trabajo. Así que estuvo acá de todas maneras en esa función. Y después el hijo de él, Bernardo Higgins Pequérmle, el padre de la patria, el que está acá pero ya por funciones militares, en plena guerra de ventas. Lo que están acá son los gobernadores ejecutados en pez. Gobernadores. Porque cuando un militar o un colono venía a las Américas, a diferencia de nosotros que cuando viajamos hacemos maneras, ellos hacían testamento. Ah, ¿y ahí se repartían las partes o cómo se dice? No, básicamente el testamento porque había una alta probabilidad de no volver a España. Por accidente, por enfermedad, bueno, de todos los gobernadores que lograron manejar los destinos del Reino de Chile, hay al menos seis que no lograron salir de estas tierras y quedaron sepultados acá en Pérez. De hecho, en el templo de San Francisco que recién nombraba, hay al menos tres sepultados ahí. Ya, Francisco Villagra, Alonso Rivera y López y yo Alemus estarían sepultados ahí en el templo de San Francisco porque además ellos en su testamento indicaban en caso de muerte donde querían ser sepultados. De hecho, Alonso Rivera dice y con el hábito franciscano, además. así que bastante claro eso. Y esto, cuando iban cambiando de mando porque ya habían fallecido o se lo pasaban. Sí, normalmente, de hecho, desde que se nombraba un gobernador hasta que se unía el cargo podía pasar un año o dos años porque al llegar hasta acá estamos hablando de las antípodas del planeta cuando, por ejemplo, Alonso de Silla en una frase dice Chile Fértil, región de la Antártica famosa. Y uno dice ¿La Antártica famosa? Pero si no estamos en Antártica, la Antártica falta mucho más allá del sur, ¿cierto? Pero para el imperio español estar acá ya estábamos al final del mundo. O sea, imagínate, el día de Venko a Madrid son 16 horas de vuelo, pero en el siglo XVI eran 3 o 4 meses de viaje. Sí, pasando todo el ritmo, ¿no? Claro, nada más. Ese fue el Antártica dibujado por Edretón, que es el dibujante de la expedición de Le Mondeurvill, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces el esquema de cómo sería hacia el 1838. ¿Y este era el clásico bastón? Un bastón de mando, un bastón de mando de un capitán, ¿cierto? En el siglo XVII y XVIII. ¿Tenés idea cuánto pesa una bala? Una bala, una munición. Un kilo y medio más, menos. Ah, pues yo estuve en Yerba Buenas, si no vieron el video, lo se me te quedaba sin a ver. Ah, sí, Yerba Buenas. Y lo miré y para mí empezaba con 25 kilos. Yerba Buenas interesaste de Yerba Buenas porque es la primera acción de guerra de la guerra de Comandantes, el 27 de abril de 1813. Es la primera vez que se enfrentan las tropas realistas con las patrullas. Ah, En las guerras, de hecho, se llama Sorpresa Yerba Buenas. Después de la... Este es una Virgen del Carmen. Sí, sí, la Virgen del Carmen, una de las vocaciones de la Virgen María, que es patrona de Penco, patrona de Chile, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque llega a Penco, así como vimos la imagen de la llegada de un gobernador a Penco, el marqués de Baides, Francisco López de Suiza, arriba de las costas de Penco en 1639, el primero de mayo, y entre sus pertenencias trae una imagen de la Virgen del Carmen, entonces acá se entrega a los agustinos, a la Orden Agustina, y años después, en 1843, perdón, en 1643, el 15 de abril, se crea la confradía de la Virgen del Carmen, que son las antecesoras de las socias del Carmen del Vía. En Chile, el día del Carmen es el 16 de julio, ¿cierto? Y se hacen procesiones, por ejemplo, la tirana de Iquique. En Penco se hace una procesión antiquísima, de cientos de años, pero que se trató para hacerse en noviembre, no en julio, por el clima, por el clima, porque se hace en julio, lo más probable es que la lluvia sea intensa, y estamos hablando de una época donde las calles todas eran de tierra, entonces, los curas primitarios, al principio de 1900, exterminaron la procesión en Penco, por lo menos en Penco, iba a hacerse en noviembre. no se embarraban mucho. Exacto. Acá hay, ¿qué es? Estas son botijas peruveras. Estas son botijas, son cálcaros cerrados, ¿cierto? Todos son originales, son trozos que han quedado también, esta está completa, son trozos. Quiere la forma de transportar líquidos en los barcos, en las carabelas, en las galeras, te fijas, aquí van sujetas, en los barcos iban, digamos, amarrada al interior de la nave, y sabían para transportar básicamente vino, lagres, aceites. O sea, en ese tiempo Chile se estaba exportando vino, imagínate. No, pero eso es para traerlos. Ah, para traerlos. Sí, claro, porque hay un tipo de vino, no sé si es el que arrancó todo acá, y él me lo trajeron. Esa es la sepa país, la unición, y la criolla, de hecho, de hecho, en Uruguay le llaman la criolla. Ya tenemos la monja Alcérez. Bueno, hay muchos datos curiosos, hay muchas situaciones curiosas que se dan en este proceso de conquista de dominio español en América, muchas aventuras, cosas increíbles. Quien porta esta boita en realidad no es un hombre, es una mujer. Es una mujer. Catarina de Rauso, que se vistió de hombre ya desde España y se cruzó de hombre porque quería venir a América como fuera y obviamente no podía venir en calidad de mujer. La mujer de América venía así que cuando venía con su marido o venía a buscar a su marido. De manera común que estuvieran en combate. Bueno, Inés de Suárez vino a buscar a su marido, a Juan de Málaga. Pero cuando llegó a América se creó que Juan de Málaga estaba muerto. Martina, Martina, usted diga esto, fue la viuda de Pedro de Antigua, pero llega acá cuando Antigua ha fallecido. Entonces venía con un objetivo. Pero una mujer soltera venir por venir no era posible. Entonces ella se viste de hombre para lograr estar acá. Había mucha, mucha ansia de aventura en este tema de la conquista. Había dos, tres sentidos fundamentales. La riqueza, la fama y la aventura. Y ese fue algún rol importante. Claro. ¿Y acá por qué estaba luchando? No, básicamente una rellerta, una pelea. Nada de pelea. Y el caso aquí que se representa a la monja Férez es que en esa rellerta termina matando, matando a un rival que luego se va a enterar que es su hermana. Así que mató al propio hermano. Claro, porque ellos después se enteraron por los apellidos. Pero en realidad, estamos en una época donde la gente pasaba mucho tiempo sin verse. Claro, lo reconocieron mucho. O sea, no se reconocieron como hermanos, no se dio cuenta que eran hermanos, menos si ya está ahí casada. ¿Ese lugar? Es el mismo que está acá. Esto no fue para lo alzado. Claro, pero piensa que hay en Penco como en todo Chile prácticamente, no hacen que entrar lugares a pie como los terremotos y la de monstruos. De la planchada para que la amore. De facto, lo que estamos mostrando aquí es donde se ubicaría este lugar. ¿Dónde sucedió en Penco? En este... en la cual el museo lo continuas, cerquita. Pero claro, es el espacio físico, geográfico. ¿Eh? También te mostrará el mapa, ¿cierto? Entonces, claro, esto nos podemos ver en ese mapa, en el 612. Esto duró en 1615, ¿por qué? En 1615. Por tanto, no vamos a escuchar nada, nada sobre el suelo que sea de época pasada. Claro, por eso yo preguntaba si quedaba por lo menos en la parte de abajo. Sí, eso sí. Eso sí. Eso podemos mostrar porque ahí, incluso ahí está el palacio de los gobernados. Sí, pero no se conserva en sí la estructura del piso. No. Sí, pero se le hizo algo real. Mira, ahora, saquemos la cuenta. Este puro siglo XX, pasado, tuvimos dos grandes terapostos, de 1989, de 1996. Y empezando en el siglo XXI, hasta 2000. Tiene desaparecido cuantos otros más hubo. Entonces, claro. Sí, se arrastró todo. acá tenemos soldar más medio, no, protección. Sí, este borrón es el tanco español, un equivo de bronce del siglo XVII, un bastón de bando de un gobernador español. tenemos acá unas clavas, una clavas es una insignia de bando, ¿cierto? del toki en guerra. Tenemos aquí la toki cura, que también, esta la colgaban al pecho, el toki, toki cura, piedra del toki, ¿ya? Son elementos básicamente simbólicos, y la cuenta de... Pero eso, eso lo usaban en el soldado común y vamos a decirlo y lo usaban literalmente. Claro, el toki, el toki, o el lonko, es el más alto rango aunque el toki es el más alto rango en época de guerra. Bueno, el lonko es el más alto rango político, por decirlo así, en época de paz. Entonces, estos son símbolos de rasgos, como por ejemplo un uniforme militar, tantas estrellas, tantos galones. Está bueno explicarlo, yo ya lo sabía, pero hay gente que está viendo por primera vez todo esto no lo sabe. Y acá... Bueno, el juego tradicional de la cultura más lucha que es el palín cochueca, ¿cierto? Se juega con una vara, con esta forma, se parece al hockey, ¿no? Y se disfruta en una pelota de madera forrada con cuero, es un juego muy intenso, muy intenso, muy fuerte, hay que tener mucha capacidad. ¿Las escudos? ¿Verdad? 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 No, son de gallo, para las peleas de gallo. Sí, para las cuerdas. Se le va a parar a las patas de gallo. Ahí tenemos las monedas que llegan también acá, ahí tienen la moneda con el escudo de Castilla y León, ahí están los leones rampantes con las almenas o las torres de Castillo, ¿ya? Esto lo vamos a ver muy seguido, ahí están con más detalles. Una moneda 1071, estas son monedas originales de esa época y después de la planchada vamos a ver este mismo escudo que es el escudo final de Castilla y León. Estuvimos ahí en Concepción y estuvimos viendo del escudo que mandaron a Ser y a Francia y que lo veía mucho mal. Ah, no, es que se partira a la frente para la luna de Seres preguntando dónde está el huermull y el conto y el huermull en realidad parece más un caballo un caballo con un cuero alón. Sí, sí. Ahí le arrancó. Se me arrancó a Inglaterra. Ah, Inglaterra fue a Francia. Inglaterra, Inglaterra. Sí, sí. Bueno, este drama, bueno, a nuestro drama le llamamos estas maquetas que es contrario a lo que conocemos como un panorama, ¿cierto? Como uno habla de panorama es todo. El todo es una imagen panorámica y abarca todo. Esto abarca una parte del todo. No abarca una parte del todo y ya no es panorama sino que es diorama, un pedazo del todo. Y esta imagen muestra a esta dama que se llama Mencia de los Nidos de quien escribe el oso del Silla para indicar que fue una mujer muy valiente que ataja o combina o trata de disuadir a los españoles que no escapen desde Penco cuando vienen los mapuches allá al fondo están los mapuches quemando quemando este poblado de Concepción de Penco y ¿por qué? Porque Francisco Villagre que está ahí Francisco Villagre que está sepultado aquí en la esquina que muere en 1563 él viene arrancando escapando porque Lautaro le ha vencido le ha vencido en un sector que se llama hoy día se llama Lota en esa época era la Cuesta de Marigüeño esto ocurre el 23 de febrero de 1554 entonces tiene que escapar porque Lautaro está destruyendo y ya dice no esto es una cobardía estar escapando ahora por mucho esfuerzo que le puso Mensa a los nidos era más el susto así que todo arranca este diagrama muestra la batalla de Penco en realidad hemos hecho el recorrido en el sentido primitario ah está muy bueno sí pero no es problema porque ahí cada esquema se puede explicar por sí ya vamos a llegar hasta acá en esta primera parte y podemos subir a ese mismo nivel pero aquí vemos la batalla de Penco este espacio fíjate que está justo mirando a la bahía ahí está la isla de Queriquina ahí está la punta de Tumbes el Tarcahuano esto está hacia los cerros donde está la fecha de la sirenidad en el Cerro Oiga ahí es hoy día hay una réplica de la empalizada es una réplica pero aquí se están enfrentando las huestes españolas al mando de Pedro de Andivia contra las huestes Mapuche al mando de Aynabillo esto ocurre el 12 de marzo de 1550 prácticamente menos de un mes un par de semanas después de que se han llegado a Andivia el 23 de febrero de 1550 menos de un mes cuando termina de hacer la empalizada viene el ataque de Mapuche y de hecho esta es la primera empalizada que hacen porque cada vez que tenían un problema con los Mapuche una guerra una pelea un enfrentamiento como fue el de Andalian del 22 de febrero de 1550 siempre eran sorprendidos por los Mapuche claro entonces ¿qué dijo? ¿qué decía Valdivia? vamos a hacer una fortaleza para pelear cuando nosotros queramos y no cuando los indios quieran o sea en más de cuentas no queremos ser sorprendidos nuevamente ¿no? y las tortillas de San Garra o sea sí porque al final piensa que el armamento Mapuche lanza macanas alguna la sorpresa sí se les llevaban igual claro sí pero había bueno siempre fue muy desigual el enfrentamiento porque el pano tenía el caballo tenía el acero piensa que bueno Mapuche usaba una lleno de de fuego de lobo marino pero poco a poco cuando fueron los Mapuche comprendiendo la forma de hacer la guerra fueron rescatando por ejemplo trozos de metal una espada quebrada servía para poner la lanza por tanto ya no era no era que un español se encontrara con una lanza de madera ahora se encontrara con una lanza con la punta de acero después el autargo comprende cómo se cómo se logra tomar un caballo y cómo se le prepara para la guerra y ya empieza el Mapuche también a tener caballería así que arrancó toda acá sí bueno esta batalla la partida el mundo Mapuche sí pero fue ganando experiencia y esa era la bestia que hubo sí bueno acá está los carros los carros representados y Pedro Ortiz así era Pedro Ortiz está representado claro pasa que los hispanos de mayores recursos porque a todo esto la empresa de conquista es literalmente eso una empresa donde el conquistador pone sus recursos e invita a otros a que lo acompañen con la promesa de una recompensa pero cada cual tiene que financiar su venida entonces algunos tienen recursos para una curaza para una buena espada y otros tienen menos recursos claro bueno Pedro Ortiz tenía recursos para vestirse con elementos ciertos que tienen cierta protección y el Mapuche peleaba con esta cierto esta protección de lobo o sea de cuero de lobo marino usaban los penachos esta es la macana cierta inmensa pero también usaba bueno colgadura usaba esta cabeza de jaguar o de puma para intimidar al enemigo en un elemento lo tiene sagrado y ahí arriba tiene una forma de algo no es madera pero que le da peso la idea con esta con esta macana era lograr botar a un jinete ah claro no se te gustó era botar un jinete y la en la cabeza jaguar algo podrá parecer extraño un jaguar en la zona de otra zona del sur pero pensemos que había mucho intercambio con los mapuches del otro lado y también con las culturas originarias de más al norte del atlanto más al sur había mucho intercambio así que llegaron acá también este tipo de elementos acá estamos en la segunda parte del recorrido cerca es el nuevo trazamiento para la ciudad de concepción acá se empezaron a mover movimos en el drama del terremoto maremoto de 1751 piensa que en 1730 ya haya habido un maremoto y un terremoto brevemente 29 años después en mayo de 1751 otra vez un terremoto con su maremoto por tanto los hispanos ya están un poquito agotados de reconstruir una y otra vez en más la catedral de la tercera federal de concepción se cayó para el terremoto de 1730 se logra levantar algunas penas y se logra inaugurar en 1748 y va a pasar un poco tiempo más un par de años después y viene otro terremoto que vota lo que recién se ha inaugurado entonces lo que dicen saben que mejor nos vamos de acá no queremos evitar los terremotos porque no lo pueden evitarse pero queremos evitar que el mar barra con la ciudad y entonces van buscando lugares que estén más alejados del mar y ahí tienes tú por ejemplo dice Lomas de Parra que es un lugar que está distante a unos 15 a 20 kilómetros de Penco hacia el norte cerca de Tomé en una altura está el fondo Lanta el sector grande que está entre Penco y Concepción actual saliendo del Penco actual está al fondo Lanta pero ya lejos del mar está la rinconada en Chigoyante cerca del Valle que se rica hasta más hacia el interior está lejos del mar y terminan decidiéndose por el valle de La Mocha el actual emplazamiento hasta la ciudad de La Mocha y está aquí muy cerca de Penco pero al interior está lejos del mar y en 1835 hubo un nuevo terremoto con maremoto en 1835 Concepción claro cayó pero no fue barrio por el mar en cambio Penco lo poco que quedaba venió a caer y fue barrio por el mar entonces eso es lo que quería necesitarlo en español aquí tenemos a nuestro querido José Miguel Carrera el usar de Galicia José Miguel Carrera y por qué está aquí porque él fue uno de los padres de la patria fue el primer comandante del ejército patriota y fue capturado en Penco cuando asume el mando Bernardo G. Enrique él me lo contaba él tiene que dejar el cargo y volver a Santiago se aloja en Penco en la casa de un dueño de un molino Pedro Norlasco Nogueira y es sorprendido por una patrulla realista y capturado él con su hermano Luis eso ocurre a unas seis cuadras donde estamos ahora conversando el 4 de marzo de 1814 y este es el famoso adobre sí este es un bueno parece un ladrillo la forma de un ladrillo pero está compuesto de paja con lago claro que sí el adobre bueno buen punto Miguel porque imagínate que cuando había un terremoto con maremoto esto es lo que caía al suelo y venía el mar y esto que caía al suelo lo terminaba haciendo barro claro ahí se formaba todo por eso que era tan complejo el tema del terremoto acá con el mar al frente algunos elementos del trabajo de la minería del carbón utensilios antiguos fracos de botica antiguamente las farmacias se llamaban boticas boticas claro bueno aquí está la industria del carbón de piedra en Chile cuando se habla de carbón de piedra se asocia a otros lugares a Loutan a Coronel a Leu por el agua pero en realidad en Chile parte aquí en la comuna de Penco al lado del interno bueno Penco ya una vez que vive por sí mismo estamos hablando ya de fines del siglo XIX principios del XX uno de los primeros emprendimientos que se desarrollaron aparte de la minería del carbón de 1843 fue nada menos que la refinación de azúcar pensemos que hoy día el azúcar rubia es más valorada que el azúcar blanca ¿cierto? el pan negro es más valorada que el pan blanco bueno cosas del ser humano porque antiguamente era todo al revés llegaba azúcar rubia de Perú por ejemplo de Cuba azúcar ya digamos granulada no la caña y que se hacía Campenco había una refinería de azúcar que lavaba el azúcar la compañía sudamericana de azúcar de Benco de 1876 es el emprendimiento de dos alemanes ¿cierto? el plate y menchalbier que le echan a andar esta empresa y para eso requiere mucha agua del estero del esteropenco esa agua esa azúcar rubia se lava y después se seca y queda obviamente blanca ese es el trabajo de la refinería de azúcar pero esta refinería después pasó a manos de otro alemán Mauricio Gleisner que al final la tiene que la recibe porque les prestó dinero a estos inversionistas no pudieron pagarle y se quemó la empresa y a fines de la década del 20 Mauricio Gleisner le vende la planta a la compañía de la refinería de azúcar de línea del mar y la sigla es GRAN entonces acá tenemos la GRAN planta pen que tiene actividad intensa hasta 1976 hasta abril de 76 donde ya termina quebrando porque aparecen además unas competencias bien complejas que son la azúcar de remolacha por ejemplo que es bastante más económica porque ya no tenían que importar la materia prima lo mismo se conectivaban los campos la remolacha entonces era otro proceso y asociado a la refinería tenemos todo un mundo tenemos el deporte un equipo que basca en femenino María del Río el sindicato Industrial Crowd tenemos por ejemplo acciones ¿cierto? instrumentos bursátiles que marcan al final un valor de la empresa como sociedad una acción y que le pertenecía a una trabajadora o sea los trabajadores de la empresa podían ser dueños en una parte casi simbólica pero podían tener ante cierto este tenía una acción por 20 claro desde el año 52 bueno acá abajo se ve la delegación del equipo Coquimbo Craft que fue a competir el año 63 ¿cierto? en un viaje a Uruguay justamente ¿ya? bueno el entrenador del equipo Juan Muñiz era uruguayo ¿er uruguayo también? Juan Muñiz claro uruguayo vecindado de Campén de Uruguay conozco muy poco si me preguntan a gente estamos por tan fritos contigo aprendí más de la historia del Chile que del propio país oye bueno acá está la planta de la compañía de la para losa ¿ya? aquí aparece la compañía subamericana de Fofato y Cusaz cuando ustedes vayan a la raya van a ver un mayor larguísimo que mide 1800 metros que es mecanizado que es el más largo de Sudamérica y es mecanizado o sea ese muelle que es una huincha continua que recibe productos a granel eso no hace más que eso o sea recibe productos a granel pero es larguísimo es de los años 70 y acá abajo tenemos imágenes de la industria de la industria icónica de Penco que es la loza la loza si algo que requeriza Penco mundialmente es la calidad de su loza que durante muchos años le dio un realce a la comuna lamentablemente de poco a poco fue pagándose su don porque también cuando se globaliza la economía empiezan a llegar ciertos productos alternativos de otros lugares a costos de producción bastante más bajos y eso en realidad pasa aquí en todo el mundo también pasa en Uruguay y aquí tenemos una de las piezas decoradas otras son utilitarias el don China ahí está la loza cobalto tono cobalto porque una cosa es producir loza el plato la taza que son utilitarias para comer ¿cierto? y otra cosa son las piezas decorativas ¿cierto? y los inversionistas y los dueños de la fanalosa de la empresa también querían tener un cierto prestigio ser muy valorados por su fino trabajo llegaban a esto fíjate que esa cerámica se hace con un componente la parte de la materia prima es hueso es hueso el hueso de animales se quemaba 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 hasta quedaron carbonizados y esa ceniza se llevaba con el resto del componente de la cerámica le da más resistencia y transparencia en las luces firme que tú se la ponen en esta pieza y se la ponen contra luz y se la va entonces es mucho más deslegada a la capa pero muy firme claro el hueso el polvito del hueso le da carbonato carbonato de calcio esta es una imagen del personal saliendo desde la planta craft penco esa capilla por ejemplo data del año 42 menos 42 por tanto esa escena está andando de los 40 y 50 esta construcción se mantiene en vigente hoy día están todavía en pie este barrio refinería hacia otro recinto refinería esta calle se llama Roberto Valle esa casa la casa que usaba el administrador de la época pudiera transformar en un hogar de ancianos es una imagen más o menos que recrea esta vida para las personas de penco todas estas imágenes que hemos visto son muy muy emotivas porque claro nosotros estamos mostrando aquí al visitante pero probablemente un vecino de penco va a reconocerse a sí mismo aquí o a su abuelo a su padre porque esto está representado en personas reales claro que sí hay muchas personas que su padre fue un guardia fue un empleado un operario están representados todos esos estratos de la sociedad y la obra ¿quién la hizo junto de acá o no? en los dioramas nace Rodolfo Gutiérrez aquí está marcado dice Rodolfo Gutiérrez se reestuvo es un artista que lo hacía en Santiago creo que este trabajo lo ha hecho casi para todo Chile para todo Chile en penco tenemos siete dioramas siete pero Santiago por ejemplo en las estaciones de metro va a encontrar bueno aquí tenemos otra vez otra fábrica en el que se fabrican estos vidrios el puerto en el que fue una transformación de las minas del carbón cuando quedaron la gente sin empleo hacia 1958 entonces ¿cómo absorbió esa mano obra? y se proyectó mejorar mejorar el puerto con otros sitios de atrás en fin los mineros fueron transformados en portuano ahora el puerto del Quén es puerto como tal como puerto habilitado de 1846 de ahí en adelante ya era un puerto como corresponde las hermanas trinitarias religiosas que tienen una historia de novela de novela porque fue este convento trinitario el primer convento trinitario en Chile y el primero femenino de Chile de 1736 y que están en Penco hasta cuando hasta 1751 el famoso terremoto y maremoto se van a Concepción están en Concepción tienen su monasterio en Concepción hasta que viene la guerra de independencia y las religiosas fueron mal vistas por los patriotas como adherentes a la causa realista fueron acosadas perseguidas y tuvieron que huir hacia la zona de la Ucranía y allá quedan hasta que se acaba la guerra y el romón Freire y Serrano las va a buscar de vuelta hacia 1819 las traes de Concepción que de Concepción vuelven a Penco en 1995 vuelven a su tierra de origen y tienen su monasterio así que fueron y viniendo sí pero una terrenovela los alcaldes que ha tenido Penco desde que tiene alcalde propio de 1919 en adelante hasta 1973 los vecinos que han sido alcaldes y están los empresarios los alcaldes los ex sí alcaldes son básicamente unas bandas las bandas pero que son bandas solidarias ¿sí? y acá Penco hay publicaciones sí alguna ahora hay acerca de 25 publicaciones que hablan de Penco esta sola la primera que se hizo fue a todo Penco que se editó en los años 90 en 1990 ¿cierto? don Marco Valdez López fue el autor y después el actual alcalde el doctor López en 2012 sacó esta edición de la historia de Penco y de Palabalanca me apreció muchas más publicaciones que hablan de nuestra historia y de acá esta foto esto es el teatro el teatro el teatro claro imagínate que esta banca es la original de este teatro ahí vemos el teatro claro en los años 30 fíjate que las calles eran muy tierras eran barros pero aún así ya Penco tenía su cine y ese cine dependía de la empresa Oficial de Azúcar porque las empresas en esa época hay un concepto que se llama el paternalismo industrial que las empresas eran especiales a sus trabajadores de todos los beneficios de todas las comodidades entonces tenía esta corte tenía acceso a cine al deporte al gimnasio a vida social a prensa a la casa a la construcción de la casa tenía estadios dependían todo claro te fijas entonces que esa época era una época muy apreciada por las personas mayores y este cine tiene una particularidad porque si te fijas estas bancas de madera que son bastante las en Cócoa están adelante y la más cómoda para atrás y la verdad que las plateas todos sabemos que las plateas son una preferencia más adelante bueno se usan de esta manera porque un poquito inquieta la gente cuando se sentaba en galería y empezaban a molestar a los que estaban adelante y por loma por ser un poco de fiesta se le ponían a mal claro se le envía bien a pen con esa época que tenía las latas sí, claro y la película llegaba por el ferrocarril un tío mío un tío Manuel que ya tiene cerca de 90 años él era encargado de ir a generar la película al tren venían en unas latas rápidamente ir al cine para exhibirla hay una película muy famosa que se llama Cinema Paradiso Cinema Paradiso con la música de Morricone esa película yo la recomiendo de mi película y creo que refleja pero en forma exacta como era la vida de un pueblo en este caso italiano ya calvo se llama ese pueblo pero era exactamente como se vivía esa época de cine en Pente también la película muy bonita y acá tenemos un punto aquí no sé si bueno tú no pero el profesor de la zona que no se navegó a partir de la zona el importante del peccón ha sido nuestra tierra que tuvo fama a nivel nacional fallecido y su familia nos quiso donar algunas de sus valiosas piezas por ejemplo esa gaviota esa gaviota esa gaviota esa es la original la gaviota que él ganó en el festival de Viña del Mar la famosa gaviota de plata ahí tiene algunos de sus discos algunos elementos personales un trofeo de Sado Gigante el programa que hace Don Francisco su galvano como hijo lustre de Penco entonces esta bichina está dedicada a destacar la figura de Patricio Renan y acá y acá tenemos piezas de losa de tinta de este tipo estas son las famosas losas decorativas de pronto se pueden confundir porque por ejemplo esta es una losa este es un tazón una losa utilitaria para tomar un café pero están decoradas allá tenemos una tautera que claro es utilitaria pero está decorada aquí tenemos la figura del ex presidente Ramón Fren Rodolfo de Mostalda esto que está acá me voy a poner en aprietos ¿qué crees tú que es eso que está ahí? es el color Calypso no hay barboso bueno ahí dice el mojador de exceso es el que tiene el palito no cortado y le pasan así no no bueno cuando todo eso se va a mandar cartas y hay que ponerle un sello una estampilla lo que uno hacía directamente es mojarla con la lengua entonces un ingenioso creyó que era mejor poner un artilugio como ese para mojar la estampilla y adentro de eso iba el agua agua y se mojara la estampilla entonces se pasó la estampilla por ese rodillo una forma práctica de mojar la estampilla pero como decías ellos le pasan un rodillo para marcarlo bueno aquí hay unos platos también decorados dedicados en este caso está dedicado una amiga nuestra que donó el plato de Camila los choferes de buses y siempre la encontraron muy simpática a ella muy amable donde le dieron un plato de cada de ella a Erika con la figura de una micro de ruta a las playas dice aquí tenemos ceneceros que mandaban a la empresa los pedían y lo elaboraba Fana Losa o un collero aquí tenemos más losas estas son estas losas utilitaria distintas series distintas líneas aquí tenemos la de Aguita cierto de Aguita tenemos la línea Virginia que es muy fina estas son Fana Losa estas son San Juan son una empresa que ciertos funcionarios de Fana Losa se desligaron de la empresa y crearon su propio proyecto que se llamó San Juan probablemente en homenaje al fundador de Fana Losa San Díaz Nández y ahí tenemos otro tipo de cerámica mucho más bonita como que va evolucionando un poco más en el seme más campestre esto es esta es la línea decorativa decorativa el gas al cine el gatito la dama los perritos de pronto también nos puede ser bueno pero igual utilitaria en ese pajuero puedo tomarme un buen jugo como de uva claro ese patito es un bombonero que levanta la tapa y hay bombones se abre entonces también puede ser utilitaria pero eminentemente decorativa acá tenemos el famoso plato Willow este es el plato que está en todas las mesas de todo Chile hoy día este plato es apreciado por seleccionistas cuesta mucho conseguirlo pero hubo una época en donde fue el plato más económico de la empresa de la fábrica que se vendía pero por cientos y como ven cosas también en el turístico barneario que la gente venía en la pestaña y pasaba al depósito barneario y se llevaban cajas y cajas de estos platos de cajas y cajas porque además de un año a otro hay que reponer platos quebrados hoy día hoy día que uno de estos platos se quiebre es un desastre famillado es una reliquia en la casa claro además que como la fábrica no existe se acabó la producción cada plato que se quiebre es un plato menos en el universo ya no va a estar antes se quebraba pero con último uno decía voy a encontrar el control bueno este plato muestra una historia de amor de una joven pareja china la mujer la dama hija de un emperador el joven digamos enamorado es un plebeyo el emperador no quiere saber nada de esta relación así que persiga a estos novios los novios huyen y en el huir se ahogan en un lago y sus almas pasan a la eternidad estas distintas versiones esta es la versión europea y esta acá es la versión criolla es la versión de Penco y esta versión de Penco la hizo este señor se llama Roberto se llama Roberto Benavente Crisóstomo él diseñó la versión chilena de esta versión inglesa que nace de una versión china porque los chinos aprendieron la cerámica de perdón los ingleses aprendieron la cerámica de los chinos ya y los y acá en Chile se aprendió de los ingleses claro de hecho hijos del dueño infanuloso fueron aprendidos y bueno y así como llega a aparecer en el mundo Beretón Beretón el cubador claro porque él es descendiente de la familia Díaz que fue estudiar en Inglaterra los procesos de la cerámica y allá se quedaron en Inglaterra y ahí llega entonces a aparecer un Díaz por esos lados y tenemos distintos diseños para taza para tazón para tetera ahí tenemos otra pieza más del patrón un vuelo o sea patrón un vuelo sí y esta acá las embarcaciones esta la realiza un amigo nuestro Germán Valdés quien es modelista naval y nos facilitó estos modelos de bote de lancha es un bote con compresor a mano y ya los allá están los escafandras esos escafandras los usaban los buzos cuando antes que existiera el tanque de oxígeno entonces el buzo recibía el aire por la por la escafandra y esa se genera a través con esto acá porque ahí tienes dos pistones y uno recoge el aire viciado y inyecta el peligro eso es manual pero acá lo tiene a motor con la manguera y ahí tienen unos botes a remo porque bueno además que yo les contaba antes que el peito se mantuvo vigente con la gente que se quedó a habitar el lugar básicamente como necesitan recursos para libertarse está la pesca y el nariz que se quedó lo aprendían mucho de eso exactamente y ayer bueno esa que estábamos hablando si la que estábamos si me llama mucho la atención porque lo grande que es se metían por eso en el agua y se hundían prácticamente esta es la figura de como era el traje completo para sacarlo tienen que hacer con la cuerda no no la cuerda si la cuerda era una forma de estar protegido porque piensa que esta persona baja a 50 a 50 metros es de los zapatos de plomo para hundirse 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 y la manguera que está en el casco ¿cierto? ahí va la manguera para el aire con ese compresor pues la cuerda era para cuando se fueran subir para que no volvieran para subir pero más como una cuerda de seguridad porque una gente si le cortara esa cuerda como lo rescatan si quedaría yo ¿todas visto esta película de camionetas especiales? no no películas de ciencia ficción camionetas espaciales camionetas espaciales donde lo único que liga a la chimauta con la nave es una cuerda se corta la cuerda y se corta la cuerda y se corta la cuerda un poco lo mismo claro esta imagen es de un reptil prehistórico que se llama Plei Sosau y vivió en las costas de Penco entre 65 y 100 millones de años atrás medía como 8 metros y lo tenemos acá básicamente porque en el Irquén cerquita de aquí de donde estamos ahora se encontraron restos de esta especie vértebras de esta especie por tanto eso básicamente ratifica que en todas partes del mundo y aquí en Penco también había o habitaban estos especímenes prehistóricos y en esta metina vemos fósiles de aquella época en distintos tipos de fósiles en Penco como en muchos de sus lugares hay muchos fósiles sobre todo hacia la corte y aquí lo debemos tratar algo muy interesante porque aquí tenemos puntas del eyectil el ser humano cuando se empezó a establecer encontró ciertos lugares donde era propicia la pesca la caza conseguir proteína para alimentarse y en todas partes del mundo en Uruguay en Chile en África en Europa y al final el ser humano como piensa igual en todas partes todos lograron inventar el arco de las flechas y aquí también ocurrió lo mismo y allí vemos un mapita ese mapa se te fica en la bahía en la bahía de Penco de Concepción ahí al resto está la Quiriquina y hay varios puntos marcados uno de esos puntos se llama Playa Negra Nueva no sé si has tenido oportunidad de recorrer la ruta interportuaria hay un puente que se llama Las Ballenas cuando ese puente se construyó en 2004 y cuando hubo que mover tierras para poner el puente ahí se encontraron los aumentos se retiraron los aumentos se investigó se dató se organizaron y dieron una antigüedad de 4.200 años 4.200 años entonces cuando uno dice ¿de cuándo Penco está habitado? lo que sabemos hasta el momento por lo menos hace 4.200 años teníamos vecinos de Penco claro por eso es interesante esa imagen claro y acá tenemos distintos elementos mapuche cántaro las hijas piedras por cierto tenemos la quitra que son pipas son buenas fuentes piedras horadadas tenemos ahí hachas estas piedras también salían como besos para las redes otra una quitra pipa ¿cómo hacían las pipas en ese tiempo? pipas que fácilmente son de barro ah son de barro pero lo que se quemaba habitualmente eran ramas hojas de maqui de boldo ¿cierto? de canelo tenemos una filca que es como una flauta con distintas formas de instrumentos pasijas contenedores líquidos ¿ya? y esta es una cadavilla española de 115 o sea de 1400 y tanto hagámonos la idea que esta fue un tipo de nave que usó Cristóbal Colón cuando cruzó el Atlántico en estas naves como llegan los hispanos a las costas de Chile y en estas naves como llega entonces Pedro Valdivia y después uno y otro gobernador a ocupar ¿cierto? el asiento del gobernador del Catilán General a la Ciudad de la Concepción en el sitio de Técnica bueno y así estamos terminando el recorrido ¿tienen redes sociales? sí Instagram Facebook Museo Escribete ¿están abiertos siempre? me pueden escribir bueno pueden mandar también en mi correo en mi correo jroles arroba 20.cl ya los pueden visitar un lindo recorrido con mucha historia así que están todos invitados aparte tienen una preciosa plaza para recorrer que eso lo vamos a ver ahora en un rato pero están todos invitados a que vengan al museo acá donde hay mucha historia para conocer ahora terminamos el recorrido por el Westcar lamentablemente no tuvimos un guía quería que el video fuera mucho mejor pero no se pudo así que bueno esto es lo que van a ver y esto es lo que pasó me un poco decepcionado por eso mismo porque yo venía con la expectativa muy alta de saber bien la información que tantas veces lo vi en los videos y me había quedado con ganas de conocer y obviamente esto es una crítica para la Armada estaría bueno que tuvieran un guía que nos fueran explicando mucho mejor para la gente que viene de otros países para conocer el Westcar así que los invito a los de la Armada que pongan un guía así no me voy tan desinformado sube a la Armada que no me vaya de la Armada que no me vaya a la Armada Gracias.